La Mecha la conozco hace muchos años cuando organizamos el primer sudamericano de voleibol de playa aquí en Salinas, San Guayaquil, en Salinas. Y bueno, ahí comenzó nuestra historia, estamos hablando más o menos del año 93. Bueno, fue la primera oportunidad que tuvo Ecuador en participar en un sudamericano de la zona norte, o sea, solamente era con Perú, Colombia y Venezuela. Entonces, en ese momento yo aporté en la organización de la Federación Ecuatoriana. Así fue, conseguí los oficios para que se pueda realizar por primera vez ese evento. O sea, fue una sorpresa. Lo que sucede fue que el tema del voleibol de playa, bueno, jugábamos en lo que era cuadras y ya veníamos jugando finales de los años 80, ya veníamos jugando. Entonces, solamente éramos acá de la costa, realmente de Pichincho, hacia de Quito, porque hablemos Guayas es Guayaquil, Pichincha es Quito. Así es. Entonces, sí participaron en unos nacionales, pero básicamente nosotros éramos de acá de Guayas para lo que era el voleibol de playa. Cuando se inauguró el sudamericano ese día, pues todos los partidos de Ecuador, tanto en hombres como en mujeres, habían perdido. ¿Y qué sucede? Que a nosotras nos mandan, creo que jugamos a las 7 de la noche, algo así, y nos mandan de una con Venezuela, que Venezuela era súper buena. Bueno, no te alargo el cuento, pero hicimos revolución. Ganamos. Fue algo increíble. O sea, supuestamente el voleibol de playa es remates, todo era remates y yo soy alta. O sea, yo mido un metro setenta. Y Mercedes mide un metro, yo qué sé, un metro sesenta, cincuenta y ocho, algo así. O sea, es baja. Mercedes me da por aquí, mamá. A mí. Entonces, a Mercedes le sacaban todo. A ella le sacaban todo. Pero Mercedes era pura recepción y pura colocadas, pero colocadas de antebrazo o colocadas con puñito al fondo. O sea, porque en el voleibol de playa no puedes hacer colocación, porque eso es de sala. Bueno, de esa forma ganamos. Mercedes hacía puntos, se las mandaba de una, o sea, las dejaba paradas. Y ganamos. Nadie podía creer lo que habíamos hecho. Fue maravilloso. O sea, de una hicimos clip con Mercedes. Yo con mis saques, porque Mercedes sacaba hasta de abajo. O sea, de abajo. Cuando los saques en voleibol de playa, o sea, de arriba, ya te digo, bloqueo, remate, clavado. Pero Mercedes no. Era su ecuaboli de abajo y sus colocadas a las puntas de una. Y me decía, confía en mí, confía en mí. Y yo confía en ella. Y fue maravilloso. O sea, ganamos. No lo podíamos creer. No lo podíamos creer. Entonces, desde ahí fue, pues siempre ella fue mi dupla. La campeona indiscutible. He jugado desde muy niña, ya desde mis raíces, que son mis padres. Mi madre, que en paz descanse. Espero llegar a mucha más gente, que será el futuro de nuestro país. Con nuestro hermoso deporte, con el ecuaboli. Por supuesto, con el boli de playa, que yo creo que son las dos pasiones más grandes que tengo. Aparte, primero Dios, mi familia, mi gente y lo que he hecho para servir a mi provincia, a mi país. Gracias por ver el video.